Y el Algeciras empató este pasado sábado 0-0 en su último partido de pretemporada en el que visitaba el conjunto de Marovella de la tercera división en los campos de la Dama de Noche. Parece claro que el portero predilecto de Iván Udani es Paul Tristán, el asuriano. Mientras busca un nuevo refuerzo para la saga, volvió a colocar como centrales a Robin y Figueras mientras que de laterales puso a Pérez y Alcázar. El equipo de la homenaje finaliza su pretemporada con un balance de dos victorias ante el Atlético Baleares y el Al-Arabi, tres derrotas ante el Cádiz, Al-Shabal y Córdoba y es empate a hacer. A estos cinco encuentros de la escuadra de Aña ha encajado nueve tantos y ha notado seis.